Desde hoy, el municipio de Soyapango cuenta con un nuevo cementerio que está ubicado en la colonia Sierra Morena. El Campo Santo fue construido por la alcaldía de Soyapango a un costo de 1.3 millones de dólares y tiene una capacidad para 7 mil nichos. Las instalaciones cuentan con parqueo, morgue y una sala de velación. Con esto, la municipalidad busca otorgar un lugar moderno y seguro a la población de Soyapango cuando tengan que dar el último adiós a un ser querido. Soyapango solo contaba con dos cementerios donde la municipalidad no permite más entierros por falta de espacio.